Vamos a seguir con más temas, vamos a ver qué está haciendo la Secretaría de la Función Pública con relación a los delegados federales en los estados de la República, las 32 entidades federativas. Pues la Secretaría de la Función Pública dice que va a ir y va a revisar a todos, va a revisar a todos porque están encontrando irregularidades, nepotismo, desvío de recursos. Así es que la 4T va contra la propia 4T y sus mismos funcionarios son quienes son los encargados de llevar a cabo todos estos programas sociales. Joaquín Malpica, periodista independiente y también analista de nvnoticias.mx con nosotros el día de hoy. De nueva cuenta, Joaquín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Pues mira, Jorge Luis, ¿qué te puedo decir de esto? Es como, pues se oye muy feo la comparación, pero un perro queriendo morder a otro perro. Estamos viendo las cosas que desde que empezó esta administración están tratando de combatir la corrupción, pero su forma de combatir la corrupción es simplemente volteando hacia otro lado. Estas denuncias que se estaban haciendo sobre los funcionarios de la Secretaría del Bienestar vienen desde muy atrás, vienen desde casi los inicios de esa administración. Y pues ya sabes que cuando estaba la secretaria anterior, que se le encontraron unas cuantas casas, ya no quiero decir ni su nombre, entró al relevo Roberto Salcedo de Aquino. Este funcionario no había aparecido, no había dado de qué hablar, había estado bajo perfil. Cuando se supone que este funcionario tendría que estar dando la cara a cada rato, porque él es el que está fiscalizando que todos estos funcionarios estén haciendo bien su trabajo. De lo que realmente está pasando ahora es que se les viene un escándalo. Estamos también viéndolo por lo de Dos Bocas. Entonces, precisamente de ahí se está derivando esto, porque lo que se está viendo allá es un descontrol de todo el presupuesto, cómo se está manejando. Yo sé que aquello tiene que ver con sindicatos y demás, pero también es un malestar, porque mucha gente que está con los programas del bienestar no está recibiendo este apoyo y simplemente se está quedando otra vez en las mismas personas que estaban como intermediarias, cosa que ya se había dicho que ya no se iba a hacer, pero no se ha podido desarraigar esa mal práctica que hay y sigue habiendo este tipo de prácticas, pero no valga la redundancia, pero así es como se está marcando la cosa y simplemente era cuestión de rascarle tantito, porque no son nada más 75 funcionarios los que están bajo la lupa. Es todo el aparato de la Secretaría del Bienestar que está tremendamente con mucha, por no decir nada malo, vamos a dejarlo en el beneficio de la duda, porque está con muchas dudas. Esa es la cosa que estamos manejando ahorita, pero ya para que la 4T se esté yendo contra su mismo 4T es que algo no está funcionando. Eso, Joaquín, llama la atención y más que todo porque ver si es real o si es un farolazo, también como vulgarmente se dice, si es una simulación de que van contra ellos mismos porque siguen con esta cruzada contra la corrupción o de plano si van en serio y están viendo que pues esta secretaría que es la que está encargada de velar por que se le entreguen recursos a las personas que más lo necesitan en este país, pues es una de las secretarías que mayor presupuesto tiene, pero a la vez también es una de las que más saquean por lo mismo, por el manejo de recursos y más ahora que todo es en efectivo. No, eso es, ahí está el meollo del asunto, Jorge Luis, exactamente. Con esto de que los bancos del bienestar todavía no están y no creo que vayan a estar ni siquiera acabados a un 50% para el próximo año, digo los 2.300 que están proyectados, entonces sigue habiendo este, pues esta tonta idea de dar el dinero en efectivo, de simplemente directo a las cuentas o a las personas y no hay un control. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera puede meter 20, 30 familiares, que es lo que está pasando en este momento, y recibiendo dinero del erario público y simplemente se disfrazan de que son parte de estos planes y estos programas del bienestar y estamos viendo que eso es la mayor corrupción que puede haber en este momento por parte de cualquier dependencia. Es en esta donde tendría que haber más transparencia porque ya no se quiere tener eso mismo de que antes pues mandaban el dinero, daban una parte o a veces ni siquiera una parte daban y todo se lo quedaban. Y ahora lo que están haciendo nada más es, vamos a suponer sin conceder, que estos 75 funcionarios, que son los de más alto rango, se están haciendo multimillonarios porque no son tres pesos los que están mandando a los estados. Entonces tenemos un muy grave problema porque si tú platicas con las personas, pues las que reciben estos programas, pues estos beneficios, muchas personas no les está llegando o les está llegando con vulgarmente, se dice mochados. Entonces, ni para adelante ni para atrás, no que la solución era que mandarlo en efectivo y directamente, pues al parecer no, tampoco así funciona, Jorge Luis. Le pegan su rasurada también como se utiliza en el argot. Pues ojalá que no sea un farol, que sea realidad y si les encuentran algo, pues con todas las de la ley. Esperemos que sí funcione aquí ya algo y que se haga cumplir y valer la ley porque la impunidad sigue a todo lo que da, Joaquín. Exactamente, no hay manera de pararla y tal parece que esto es un mal de México y ojalá y se radique porque nos está haciendo mucho daño, sobre todo por todas las mentiras y todas las falacias que nos estamos encontrando, de decir que este es un gobierno de cambio. ¿Es un gobierno de cambio de qué? ¿Siguen siendo los mismos políticos corruptos, siguen siendo los mismos políticos que no están dando resultados y que siguen enquistados en el poder? Y eso es lo que tenemos que combatir. No déjate la corrupción, hay que combatir a los políticos que siguen con sus reelecciones y saltando chapulines de una cámara a otra, senadores a diputados y de ya presidentes municipales, en fin. Por eso es que México no avanza, porque seguimos enquistados en ese mal manejo de nuestra política que no nos está llevando a ningún lado. Sí, estoy de acuerdo contigo, Joaquín. Como siempre, muchísimas gracias. Mañana vamos a estar de nueva cuenta contigo. Un abrazo, Jorge Luis. Igualmente, muchas gracias a Joaquín Malpica, periodista independiente y también analista de nvnoticias.mx. Antes de ir al corte, les comentamos que de velatorios La Luz, empresa veracruzana, con más de 30 años de experiencia en brindar servicios funerarios con calidez y calidad, le ofrece cremación, inhumación, velación a domicilio, traslados locales y nacionales, nichos, gavetas para inhumación, planes de previsión y capilla. Un descanso digno para la eternidad. Velatorios La Luz. ¡Gracias! ¡Gracias!